Y bueno chavales estamos en un nuevo video de Farming Simulator 2015 Y bueno chavales pues hoy estamos en un video mas del canal Y pues gente este va a ser un excelente video debido a que ya sabemos algo mas sobre Farming Simulator Cosa que me alegra mucho porque ya podríamos ganar mas dinero y todo eso para comprar pues mas cosas vale Entonces que es la razón por la cual vamos a ganar mas dinero pues que ya se como se recoge la hierve para poder venderla Cosa que me alegra bastante también quisiera comprar mas cosas como la esta para recoger los trancos de los árboles Que no quiero cortar ninguno vale Estaba ahí y pues es cosa que también como la recogedora de los árboles pues para vender los árboles Y pues también me pagarían A ver gente hoy no iba a subir nada mas que un video que seria el de ayer de Skable 1.1 Pero no al final estoy basado contento la verdad porque Y yo me pensaba que iban a ser bastantes hojas De las de Las de Que tendría que estudiar pero no son tantas vale son 6, 12 A ver 12 hojas son 6 Pero dan la vuelta Por la vuelta hay mas Entonces serian 12 hojas Entonces pues he decidido grabar los dos videos Y los estoy grabando lo antes posible Para ya ponerme a estudiar cuanto antes Y ya pues No se hasta que hora me quedare estudiando Pero hasta que me lo sepa todo Porque quiero aprobar el examen Por lo menos aprobar con un 5 Pero quiero aprobarlo Cosa que pues si la pruebo ya Ahora mismo me he preparado los videos Ya los próximos videos del canal Pero, 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 pero De a pero What the fuck Vale, vale Ya se me han recolectado esto Vale, perfecto Pues Vale, me bajan Aquí me bajan los FPS mucho Osea me suben Y me bajan No, no, no Me bajan, me bajan Y pues Estoy deseado alegre Porque pues yo voy a ponerme a estudiar Ya mismo en toque acabé de grabar esto Y ya se esta subiendo un video Que es el de Skable 1.1 El episodio 10 Y pues vamos a ponernos en marcha Con Farming Simulator A ver Primero que nada pues Quería explicarlos Quería explicaros Una forma de ganar dinero Vale Que se la Bueno Pues primero que nada Hoy tenemos que cosechar Una cosa Que no se si se podrá Pero yo creo que si Porque es que En el episodio anterior Hace dos episodios Intenté cosechar el trigo Y no se podía Pero he estado mirándole En un canal de Pues En un canal Y Vale, que es esto Y pues Ah vale, vale, vale Y si perfectamente Se podía Era Lo que Era Lo estaba haciendo bien Entonces Vamos a necesitar Bueno Para ganar dinero Ya ganaremos dinero Más fácilmente Debido A que tenemos la segadora La segadora La segadora Sirve para Sirve para A ver Como me explico Para cortar hierba Como ya lo sabéis Pero Pero Ostras No, 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 no Este es un remolque Normal y corriente ¿No? A ver Volquete Seleccionar categoría Claro Yo tengo Este ¿No? Si Tengo ese Entonces Pues Yo Para Ya que se echa la hierba Y para venderla Y para todo eso Necesitamos Este Remolque Espérate Donde está A ver si lo veo Aquí Remolque de carga Necesitamos este vehículo O sea Este remolque Para poder Poder Con este tractor A ver que lo tenemos aquí fuera Con este tractor Solo se puede con este tractor O a partir de este tractor A ver Con este tractor No se puede A partir de este 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 Todos para adelante Y así Pero con este Que por eso lo vendí Porque no me sirve de nada Ahí va Casi lo compro Chavales Si yo tengo el dinero Lo cago Pues Con ese No puedo ¿Vale? Porque va No tiene Bastante Fuerza Para Como para Llevar dos Aperos Cosa que A ver Me alegra bastante Porque ya sé Cómo ganar dinero También más fácilmente A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Voy a mirar A ver si puedo Cosechar ya el trigo Porque es que En el enlace de dos episodios No sé No sé por qué no pude Pero yo He estado mirando en vídeos Y lo estaba haciendo bien Y todo eso No sé por qué Pero Voy a intentarlo otra vez hoy Y a ver Qué pasa Y si no Pues miro en vídeos Con mejor calidad Justamente Cómo es el trigo Y ya está Lo miro en el ordenador Y ya está Porque lo estaba mirando En el móvil Perfecto Entonces Claro Toda esta hierba Que veis por aquí Pues la voy a quitar Y luego la voy a vender Que no sé dónde exactamente Va Dónde se vende Espérate Espérate Lo voy a mirar Creo que es en los remolques verdes Me parece Creo que es en los remolques verdes Además Vamos a ir hoy ¿Vale? Vamos a ir ahora después Pero primero que nada Vamos a ir a llevar el remolque Allí a la parte Donde está el trigo Para ponernos A cosechar el trigo ¿Vale? Eh Cuidado que nos chocamos Quisiera ganar dinero Para comprarme el remolque Cuanto antes Y luego ya pues ganar dinero Más rápido ¿Vale gente? Entonces pues eso es lo que quiero hacer Futuramente Pues en los próximos episodios Quisiera también Comprarme lo de los troncos Que no sé si recordáis Dónde está Dónde está Dónde está ¿Esto para qué es? Bien Esto a lo mejor me lo compro Si hace falta Porque es una Yo tengo esta Creo Vale, vale A lo que íbamos Eh Falta No A ver Aquí va a mirar yo Lo de Esto Eh ¿Dónde está tío? Esto Esto es lo que yo quería Para estar Eh Lo equipo Esto ya lo tengo ¿Vale? Pues quisiera esto Esto no Quisiera esto Quisiera esto Vale Incluso O este No Este de momento Y este Estos dos Los quisiera Cuanto antes ¿Vale? Pero De momento Lo vamos a dejar así Como está En virutas ¡Bleh! Que asco Virutas De momento De momento Quisiera eso Y también Pues El coche Que ya se lo sabéis Y pues Va a trabajar Otro vehículo Vale Y esto también Es que hay muchas cosas Que quiero comprar Obviamente Pues Vale Yo de momento Voy a ir a por esto ¿Vale? Esto 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 Va Esto no Esto no Y también Pues poco a poco Pues también Quería Tecnología de empacado WTF Vale gente Se ha cortado el vídeo Porque le he dado Sin querer Al botón de inicio Y se me ha puesto El escritor No sé si se ha cortado El vídeo exactamente O no Pero bueno No pasa nada Si se ha visto El Skype Pero no pasa nada ¿Qué más? Bueno Vamos a seguir Con lo que estábamos Y vamos a dejar Aquí el El remoto Vale Lo voy a poner Más o menos Por aquí Sí Aquí mismo Aquí Aquí Perfecto Ahí lo voy a dejar Y ya Me la dejaría De aquí Con el Con el Este Lo metería Por aquí Más o menos Ahí estamos Vale Y ahora Cogería mi cosechadora Y me iría Pues a por la A por la Segadora Para pues Para ponerme a cosechar Obviamente pues Vale Vale Y ahora Pues voy a contratar A ver si me dejara Macho Porque es que No sé por qué Pero no me deja No lo entiendo No entiendo nada Pero yo lo he visto Es que he visto Ahora mismo vídeos O sea He visto vídeos De a ver qué pasaba Con el maíz Y se cosecha Con esto De toda la vida De Dios Pero bueno No sé A lo mejor Luego lo intentaré Solucionar Y ya está Vámonos 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 Vale Llevo bastante Tiempo Sin subir un vídeo Vale O sea Sin subir un vídeo De De Farming Simulator 2015 Y pues Llevo una semana Justa Vamos Arranca Y pues Ya estaba Deseando Subir vídeo Porque Ya va a llevar Bastante Sin subir A ver Vamos a ir Con cuidado Para no mover Nada A ver Ahí estamos Vamos a acoplamos Y damos la vuelta Cuidado de no darle a nada Vale Perfecto 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 Salimos Vale Perfecto Y ahora Vámonos Para allá Vámonos Para la zona Donde tenemos Que ir a cosechar Nos metemos Por aquí Vale Y ahora Voy a coger El otro tractor Y ya voy a ir A la zona A ver Donde se descargan Las hierbas Mientras que Contrate un trabajador Para hacer esto Que no lo sé Exactamente todavía Si está esto Para cosechar Pero es que Yo creo que sí Sí, macho Pues le falta Un poco de abajo Pero es que yo creo que no Yo estoy en que no Ya está Vale Le doy a la G Y no, 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 no Vale Le doy a la X Ahora Eh G V G G Y B Y Y míralo, tío Eh 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 Chaval, ¿por qué no me deja? Espérate un momento Espérate un momento Tengo que Tengo que Tengo que De carga Segadoras Esta Adiós Pero es que no se puede cosechar trigo en esta No, 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 es que no es esta, tío ¿Cuál es la mía? Es una naranja Es una así, naranja Es esta Creo Venga ya, tío Para maíz Para maíz son estas, tío Venga ya, tío Necesito esta para Para el maíz No me jodas Vale Pues estoy por vender un tractor, ¿sabes? No, 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 no Garaje ¿Qué podemos vender, tío? A ver A ver ¿Qué vendo? A ver ¿Qué vendo? ¿Qué puedo vender? Es que no sé ¿Qué vender, gente? ¿Por qué? A ver Claro, si vendo un tractor ¿Qué? Qué cagada más grande Acabamos de hacer Quita, quita, quita Que voy a mirar una cosa Voy a ir a la otra Al 38, ¿vale? Vamos a ver ¿Qué tengo por aquí? Voy a meter para dar la vuelta A ver Joder, tío Vale Pues me acabo de dar cuenta Gente que no podemos hacerlo Pues Necesitamos dinero Para hacer eso Cuanto antes, tío Ya la voy a dejar ahí Preparada la cosechadora Y el remolque Para luego La acabamos Pero la hemos liado Pero bien liada Eh, pues nada, chavales Eso se va a quedar así Conforme está ¿Vale? Para luego ya Quitó la zona esta Bueno, eso lo voy a hacer Fuera de grabación O sea, fuera de grabación Porque sería una pérdida de tiempo Oh, no, 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 no Incluso lo voy a hacer ahora Porque en este video No vamos a hacer prácticamente nada De vida Que yo creía, pues Que Que el maíz Se hacía ¿Sabes? Joder Tío Hemos liado de una forma Pero bien Vamos Vamos, a ver Pues le damos para adelante Y vamos para allá Vamos Nuzu Chaval Vale No me tengo por aquí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Chavales Estoy ahora mismo Decepcionado Digo Puta máquina De los huevos Me parece Sí, 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 sí Aquí es Aquí sería En teoría Para eso, sí Ay, en ese montón De eso Me parece Que es Míralo Aquí Justo donde yo te decía Vale Los verdes Son para la hierba Perfecto Aquí podemos vender la hierba Sube Vamos Chaval Vale Pues perfecto Y ahora pues Iríamos A través de campos Hasta allí Hasta la zona de Donde tenemos que ir A A mi Huerto O sea Al otro campo Este 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 no me he sembrado yo ¿Vale? Este Este ¡Chavales! ¿Esto cómo lo ha sembrado? ¿Quién lo habrá sembrado? A ver Estos campos No sé si lo harán otra gente O Sabes Porque no sé si Habrá bots Que lo harán O algo así No tengo ni pute Vale Vamos por aquí A través de campos Como se pueda Vale Creo que no voy a poder Porque ahora hay montañas Bastante altas Pero bueno Ah no 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 Si puedo Si puedo Vamos Para arriba Vale Esto sube por todos lados Por todo Vamos Por aquí Vamos Ahora sigo todo el resto Vamos Le he perdido al 3 Y a tomar un poco Y ahora me metería por aquí Y Vale Por aquí Y aquí la tenemos Chavales Vale Poco a poco Va creciendo también esta Madre mía Este creo que sí Es trigo Me parece O algo así Vale Este en toque crezca Pues En toque crezca Vamos a A ver Voy a mirar A ver un capito Pequeño Pequeño A ver 26 Voy a ir al 26 Ahora otra punta Pero bueno Yendo por carretera Llego Vale Pues me voy a meter Por carretera Y voy a ir Con Es que con coche Claro Se va al doble Rápido Pero Es lo que tiene Con tractor Cuando tenga coche Pues ya Irá con el coche Que cuesta 51 mil O sea que Cuando tengamos coche Ya será todo Diferente Bueno Vamos para allá Con el tractor Al 26 A ver cuánto cuesta Este 26 Porque quisiera Pues es un capo pequeñito Y no creo que coste mucho Y pues quisiera Ahorrar para ese Adelanto Vamos Cochazo Vale Miramos a ver Cuánto queda Vale Esto vamos a ver Más o menos rápido Nos queda todavía Esto no es Estilo Eurotrack Simulator Un momento ¿Qué es esto? ¿Qué se ha caído? ¿Qué se ha caído? Da una danuncia R Y hacen falta Vale Pero no 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 Ostras Que Audi Vamos Para allá Y nos olvidamos De eso Vale La apretamos Si tuviera ya Coche prontito Y ya pues Iba más rápido Pero es que ahora Lo veo difícil Contractor Dime tú A ver Qué coches se ven por aquí Macho 9 Todavía queda Un largo camino Es que es el más pequeño Que se ve por aquí ¿No? Si Porque luego el 12 El 12 No El 12 Es también Es pequeño También Pero claro El 30 El 25 Quisiera comprarlos También Porque están ahí al lado Pues Esos Seguro A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Las gallinas Las gallinas Me parece Y yo tengo Bastantes gallinas Chavales Estoy descubriendo Hoy bastantes cosas Y ver ¿Eso qué es? Eso ya luego Pasará Nos falta un montón Nos falta un montón De cosas por descubrir Aquí como podéis ver Gente El mapa es bastante grande Y mirad Allí donde está el 4 Al lado del 4 Arriba En el pico del mapa Donde ponen las coordenadas Y todo eso Arriba Pues Yo creo que ahí están Mis ovejas También O sea que Hay cosas por descubrir Pues Me faltan bastantes Mira Hemos descubierto Lo del tablón de anuncios Lo de eso De las misiones Entonces poco a poco Pues iremos descubriendo Más y más Vale Ya estamos llegando Vale 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 El 26 es Este no Este Me pongo por aquí Vale Ah no este no El lagazo Que lagazo Tenemos el 9 Vale Y es Este Ah no 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 lo he equivocado Va Que campo tan pequeño Tío Bueno No 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 es pequeño Tío Parece A ver Cuanto cuesta Entrar No R 12.800 No cuesta mucho No está mal Bueno Y vamos a ir A eso De los huevos Es que Joder Que cagada Hemos tenido Más grande Con que yo estaba Ilusionado Con el dinero De los huevos Y nada Oye Que con los huevos También nos pueden dar Dinero ¿No? Sí 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 Vamos a mirar aquí A ver esto De las toneladas Vale Aquí Vamos a ver ¿Qué hay que hacer aquí? R Vale No sé ¿Qué pasa ahí? Chaval Qué asco D-d-d-d Vale Pues no pasa nada No pasa nada Madre mía Qué miseria Tío Vamos a pillar Un atajo Grande Joder Joder Macho Me hemos cagado Tío Pero bien Pero bien Pero bien Tío Ah no No Las ovejas Están por ahí abajo No Esos son vacas Tengo vacas También Madre mía Madre mía Tío Para pegarte un tiro Está aquí la voz Pero bueno Pero bueno Haya paz Haya paz Vale Vale chavales Pues Tío Esquí Ha sido flipante ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver No tenía No tenía bonita No tenía bonita Ah bueno Me había asustado Tío Vale Vale Madre mía Vale 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 Voy a hacer una cosa Vale 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 Perfecto 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 Tenemos 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 A ver A ver Y voy Y voy a ir Al 38 Y voy a coger No 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 Al 38 no Voy a ir primero Al 20 Al 20 Al 20 No sé cuál Para fertilizar Un poquito todo Vale 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 Ahora sí Ha llegado la hora Hermano Ha llegado la hora Hermano Luego poco a poco Cuando tengamos el coche Pues ya ahorramos Para otro tractor De estos O para alguno mejor Y pues Así ya tendremos Un tractor Allí En cada campo Y pues El pulverizador Lo que vayamos a hacer Pues lo llevamos luego Y ya está O algo así Parecido O algún remolque De estos Para llevar Los tractores Y ya está Vale Voy a coger El pulverizador Y me lo voy a llevar Para el 20 Para el 20 Para el 29 Vale Me meto por aquí Y La cap Vale Este ya está Totalmente crecido Así que Cuanto antes Tenemos que cosecharlo Vale Voy a intentar Vale 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 Y voy a ponerme A hacer este A pulver A darle un poco A pulverizar Vamos Desplegamos Pulverizador Y a la vez Vale Esperamos a que se despliegue Vamos chaval ¿Cómo era? Vale Ya está Es que no sé Si este Lo puse Pero bueno Ahí estamos Vamos Y pues me pongo A pulverizar Vamos Espérate 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 que no lo he bajado Tres Ahora sí Vamos Sí Ya está pulverizado Vale ¿Cómo se quita tío? ¿Cómo se quita? Para ver Pues vamos a ir Para el 38 A ver si está también A ver 9 Tenemos que irnos Por aquí O por aquí Vale 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 Y tenemos que ir hasta el 38 Para ver si Lo tenemos hecho Ya eso Yo creo que ese no No sé Pero bueno En ese vamos a contactar Un trabajador Y luego con el otro Doctor Bueno Con el otro Doctor Ya pues Lo voy a dejar Fuera de La grabación Y cuando se Cuando se arregle esto Pues ya lo coloco todo Y si no Pues lo coloco En el siguiente episodio Porque ahora me tengo que ir a estudiar Y ya Pues no voy a esperar Porque creo que llevo Bastante tiempo ya grabando Porque cuando me di cuenta Era menos 20 Pues ya de 20 De 40 De 30 y pico minutos Por lo menos llevo Vale Me meto por aquí Vale Doy al 3 otra vez Que le doy sin querer Al 4 Vamos He quitado el 9 Y Y Uff Que tortazo Lo ha reído Vamos Ahí Joder Hermano Vamos Ahí estamos Pasamos por aquí Y aquí tenemos Nuestro Campito Ha crecido Un poco más Chaval Ahora que ha venido Vale Me echo un poco más Para allá Creo que es maíz Creo que es maíz Chaval Creo que es maíz Yo creo que está Pulverizado también Tiene pinta Que sí Ah, no, 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 no Vamos Pues vamos Para allá No, no está No, no, no No está pulverizado Gente Vale ¿Qué hago? Vale Ahora le doy para atrás Vamos Mete para acá Vale, vale, vale Ahora por aquí Y le doy por aquí Le doy a la B Y para abajo Vamos Para atrás Esto se tarda poco Pues no, es que es muy largo Pues si fuera así de largo todo Pues tardaría 5 minutos O menos Ya me he llevado Medio campo Me quedan 2 o 3 vueltas Y ya está Vale, vale Estiro un poquito más Porque ahí ya está Vale Chaval Me va a crecer esto Un poquito más pronto Pero como sea O sea Como sea Eh Maíz Es que yo creo que tiene pinta De que es maíz Tiene toda la pinta Chaval Ah, por aquí Ahí más o menos Me quito más para acá Ahí Más o menos Por aquí Shhh Y V y B Y le doy al 3 Venga Vámonos por allá Vale Vamos Vamos Ostras Todavía no nos quedan 2 o 3 vueltas Porque todavía bastante Pues Eh H Vamos Y ya vas tú Haciéndolo poco a poco Y bueno chavales Pues creo que voy a finalizar El vídeo aquí gente Porque Porque ya creo que Llevo bastante de vídeo Y pues nada gente Pues espero que os haya gustado Y pues no hemos podido cosechar El trigo de vida Que todavía Esta no la cosechadora necesaria Es la otra Y bueno chavales Pues espero que os haya gustado Y eh Si os gustó Suscribiros De verdad No dudéis en suscribiros Porque Es una cosa que a mi me ayuda Bastante Suscribiéndolos Y viendo que os gustan mis vídeos Y Dándole a like Comentando Y añadiendo el vídeo a favoritos Me ayuda un montón de verdad Y me anima más A subir vídeos Y bueno chavales Pues nos vemos en el próximo vídeo Mañana Que toca el vídeo de Plantas vs Zombies Y bueno chavales Pues nos vemos En el próximo vídeo Adiós